En la sección de pruebas tendremos el listado completo de todos los tests que hemos realizado con nuestros pacientes. Para buscar y seleccionar las pruebas que deseemos podemos usar los filtros temporales. Podemos seleccionar pruebas realizadas en el mismo día, los últimos tres meses, seis meses, en el último año y todo el histórico de pruebas. También podemos buscar pruebas concretas usando el buscador para poder llegar hasta la prueba a pruebas que deseemos. Dentro de la tabla de pruebas podemos ver. Pulsando en la flechita de dentro de la prueba podremos mostrar en una tabla los músculos que se han medido, la fecha en la que se han realizado, el paciente que ha sido medido, el tipo de prueba dinámica o isométrica, el tiempo que ha durado la ejecución de esa prueba y cualquier observación que hayamos añadido a la misma. También podremos editarla o eliminarla si así lo deseamos. Podemos cambiar el orden del listado de las pruebas en función de los criterios de fecha, de nombre alfabético, orden cronológico, por tipo de prueba, por grupo, por tiempo de ejecución o por las que han tenido o no observaciones. También podremos modificar el número de pruebas que se muestran por página, eligiendo entre 10, 25, 50 o 100. Y también seleccionar directamente a qué página de ellas deseamos ir. Desde la sección de pruebas podremos seleccionar dos pruebas y pulsando sobre el botón de la esquina superior derecha, comparar, hacer una comparativa entre ambas. Una vez entendido el funcionamiento de la tabla pruebas, vamos a entrar en una de las pruebas y analizarla. Lo primero que veremos será el menú de ajustes. Lo vamos a encontrar en el botón con forma de tuerca en la esquina superior derecha. Si pulsamos en él se nos despliegan diferentes opciones. La primera de ellas es activar límites. Esta opción nos permite aplicar un filtro temporal a la prueba para visualizar el tramo de interés. Tras hacerlo podremos ocultar la aplicación de este filtro, teniendo en cuenta que modifica el resto de gráficos que se muestran. Otra opción que podemos ejecutar es el cambio de visualización de la gráfica RMS de amplitud en microvoltios a porcentajes de actividad máxima. En esta gráfica se mostrarán unos umbrales de relajación, de fuerza y de potencia en función de la cantidad de actividad que se está registrando. Podremos ocultar estas referencias en los tres puntos de la gráfica. También podremos cambiar la ventana de ejecución de la prueba pasando de la ventana dinámica por defecto que nos ofrece un frame cada 250 milisegundos a la ventana rápida que nos ofrece un frame cada 50 milisegundos, ofreciéndonos una señal mucho más precisa y detallada. También tendremos la opción de exportar los datos en un fichero CSV con dos opciones, una exportación básica con los datos tratados y procesados por Endurance y una exportación avanzada con los datos sin filtrar. También podremos generar un informe en PDF de la prueba de electromiografía en el que veremos todos los datos de nuestra prueba junto con una explicación para que nuestro paciente entienda qué tipo de prueba le estamos realizando. Podremos editar la prueba, cambiar el nombre de la prueba, las observaciones, datos como el peso y la altura de nuestro paciente, así como los músculos que hemos medido y las anotaciones. También podremos eliminar la prueba y eliminar alguno de los músculos de la misa. Dentro de la ventana de prueba hablaremos en primer lugar de la ventana general. En la sección general encontraremos los datos principales de la prueba de electromiografía. La gráfica RMS muestra la actividad de los músculos que hemos medido en función del tiempo de la prueba. Cada uno de los músculos se representa en un color. En la gráfica podremos marcar o desmarcar cualquiera de los músculos haciendo clic en él o haciendo doble clic sobre él dejaremos únicamente ese músculo activo. Por defecto la gráfica RMS se mostrará en una escala de tiempo de 0,25 segundos por cada frame. Diferentes fracciones de tiempo en función de la escala que utilicemos. En el eje vertical estará expresado en microvoltios la amplitud. En los tres puntos verticales del lateral de la gráfica RMS podremos mostrar la tendencia la cual nos indicará cómo ha variado la actividad de cada uno de los músculos. Podremos descargar la gráfica como una imagen. El gráfico de distribución de la actividad muscular indica cómo se ha repartido la actividad entre los diferentes músculos que estamos midiendo. La suma total de los músculos medidos es un 100% y cada uno de los músculos adquirirá una parte de ese 100%. Podemos marcar y desmarcar músculos. Además tenemos un botón para desplegar directamente el pdf de sinergias musculares. En los tres puntos verticales de la esquina superior derecha del gráfico tenemos algunas funcionalidades. La primera de ellas es agrupar. Esta funcionalidad nos permite crear grupos de músculos en función de nuestros intereses. Podemos crear grupos por lado, por músculo agonista, músculos sinergistas, antagonistas, etc. Diferentes opciones para nuestro análisis. Al pulsar agrupar en la gráfica nos muestra dos barras con el sumatorio de la actividad de cada uno de los grupos musculares seleccionados. Para reiniciar el gráfico pulsamos en el botón reset. Además tenemos la opción de distribuir. Nos permite generar dos grupos y en cada uno de ellos el total de la actividad es el 100%, lo cual nos permite ver cómo se ha repartido la activación de forma independiente entre cada uno de los grupos. Por último podremos descargar el gráfico como una imagen. En el caso de que estemos midiendo músculos contralaterales nos aparecerán los índices de simetría. Los índices de simetría muscular nos indican la relación que hay entre un músculo y su contralateral. Por defecto los índices de normalidad están marcados en el 80% el límite de la simetría y a partir del 90% lo que consideramos la actividad idónea. Estos rangos los podemos modificar y se quedarán grabados para esta relación muscular. También podemos descargar la gráfica como una imagen. Inferiormente tendremos la tabla de resultados. En ella se expresarán diferentes valores de electromiografía de los músculos médicos. RMS medio, máxima contracción, máxima contracción histórica y máxima contracción de referencia en el caso de que la hayamos marcado. Para marcarla lo haremos en los tres puntos de la esquina superior derecha de la tabla de resultados. Aquí podremos activar la máxima contracción voluntaria personalizada para cada uno de los músculos que estamos midiendo. Si pulsamos en el corazón indicaremos que esta referencia es la que queremos marcar como máxima. Tras confirmar nos puede salir otro cuadro de texto para indicar si queremos usar también esta referencia para las pruebas utilizadas y realizadas ese mismo día si las hubiera. Una vez hecho esto la contracción se quedará marcada como de referencia para el análisis de actividad en porcentaje de ese músculo. Por último tendremos la sección de anotaciones en la que podremos indicar nuestra valoración clínica de la prueba. Si al realizar la prueba hemos medido el rango de movimiento y hemos marcado la opción de guardado en la plataforma podremos mostrar el gráfico del rango de movimiento en el menú de ajustes. Cada sensor nos mostrará el gráfico en grado. En los tres puntos de la esquina superior derecha del gráfico podremos escalar el rango de movimiento para hacer el filtro de un tramo concreto. Podremos indicar cuál es el rango cero de cada uno de los sensores tras marcarlo y previsualizarlo. Haremos el guardado. También nos podremos descargar la gráfica como una imagen. Si queremos dejar de ver el rango de movimiento podremos ocultarlo en el menú de ajustes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!